Cuenta, tuvo noches tan felices y luchaste llanto y pena Tuve culpa ya lo sé, no creí que era tan mala De ver de sus ojos negros y hoy no puedo olvidar Este tonta corazón, el amor va a ser cuenta Hoy lo voy a cantar, voy a ponerlo a la venta Se vende un corazón de mal estado, si alguien lo quiere comprar Y uno vino desengañado, porque lo trataron mal Se vende un corazón equivocado, y uno a quien no lo supo amar El pobre se ha desangrado, porque ella lo quiso amar Ay, chiquitita, cuanta corazón enamorado Ay, gorda rumba y me viva, porque me haces que no me amaba Le puse a sus pies mi vida, y ella conmigo jugar Y este tonto corazón, que el amor se da cuenta Hoy lo voy a castigar, y voy a ponerlo a la venta Se vende un corazón al estar, si alguien lo quiere comprar Y uno vino desengañado, como que lo trataron mal Se vende un corazón equivocado, y uno a quien no lo supo amar El pobre se ha desangrado, porque ella lo quiso amar Esta noche venimos románticos, enamorados Así como hay muchos por allá Una huya en Centroamérica ¿Dónde está Honduras? El Salvador Por ahí vamos, Guatemala Oye Oye Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo En las noches de frío Quiero ser aire fresco para confortar tus noches de calor ¿Cómo dices? Y viajaré contigo a un lugar bonito Con eso desista la felicidad Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo es solo un hombre de amor Ahora va a sonar la guitarra salvadoreña Y viajaré contigo a un lugar bonito Y viajaré contigo a un lugar bonito ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí hay personas de raza madureña que ahora quieren usar más de la ciudad. Acalchamiento de todas las calles. Madureñas, salvadoreñas, guatemalcitas, un movimiento capital. Madureñas, salvadoreñas, guatemalcitas. Madureñas, salvadoreñas, guatemalcitas, un movimiento capital. Madureñas, salvadoreñas, 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 guatemalcitas, un ito margen, salvadoreñas, guatemalcitas. Según esta, no shows separated from the city. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!